El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Martes 26 de abril, del Libro de los Hechos de los Apóstoles. Toda la multitud de los creyentes tenían un solo corazón y una sola alma, y nadie consideraba como propio lo que poseía, sino que todos lo tenían en común. Con gran fuerza, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y todos gozaban de la aceptación general. No había nadie que pasara necesidad entre ellos. Los que tenían tierras o casas las vendían y el precio de lo que vendían lo ponían a disposición de los apóstoles y se repartía según las necesidades de cada uno. Eso fue lo que hizo José, un levita originario de Chipre, que recibió de los apóstoles el nombre de Bernabé por el ánimo que infundía. Vendió un campo que poseía y puso el dinero a disposición de los apóstoles. Palabra de Dios Te alabamos Señor Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta El Señor reina vestido de majestad El Señor vestido y ceñido de poder Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta Así está firme el orbe y no vacila Tu trono está firme desde siempre Y tú eres eterno Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta Tus mandatos son fieles y seguros La santidad es el adorno de tu casa Señor, por días sin término Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta El Señor esté con vosotros Con tu espíritu Anuncio del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti, Señor En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo Tienen que nacer de nuevo El viento sopla donde quiere y oye su ruido Pero no sabes de dónde viene ni a dónde va Así es todo el que ha nacido del Espíritu Nicodemo le preguntó ¿Cómo puede suceder eso? Jesús le contestó ¿Y tú que eres maestro en Israel no lo entiendes? En verdad, en verdad te digo Hablamos de lo que sabemos Y damos testimonio de lo que hemos visto Pero ustedes no reciben nuestro testimonio Si les hablo de las cosas terrenas y no me creen ¿Cómo creerán si les hablo de las cosas celestiales? Nadie ha subido al cielo Sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto Así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre Para que todo el que cree en Él Tenga vida eterna Palabra del Señor Vamos avanzando con la Iglesia En este tiempo santo de la Pascua Donde va a ser un compañero de camino El libro de los hechos de los apóstoles Todo lo que vivió la Iglesia Primitiva Después de la Resurrección de Jesús Llegamos al capítulo 4 Donde está la descripción de cómo funcionaban Y vivían esas primeras comunidades cristianas Que tendría que ser para nosotros una radiografía Para evaluar Qué tanto estamos siendo fieles A esas primeras comunidades cristianas Siglos después nosotros hoy Y comenzaba con esta afirmación Lucas Que es el autor de los hechos Los creyentes tenían Un solo corazón Y una sola alma En la forma como se entiende La simbología de los órganos del cuerpo en Israel Pues hay mucha diferencia Como lo entendemos en Occidente Para los judíos Y para toda la zona de Oriente El corazón es el signo Y el símbolo Donde habitan Las decisiones radicales de la vida Mientras que para nosotros en Occidente El corazón es el lugar donde habita El amor y los sentimientos Cuando dice ahora Lucas Que tenían un solo corazón Era porque decidían Siempre en unidad Tenían un mismo rumbo Y un mismo camino por recorrer Eso es tener un solo corazón Tener metas iguales Y la meta de la comunidad Era hacer seguimiento De aquel que se llamó camino Jesús El hijo del Padre Eterno Tener una sola alma Significa un solo aliento de vida El alma es lo que le da vida a un ser Luego la vida de la comunidad Era la misma Y era la presencia de Dios En medio de ellos Esas dos columnas Tienen que seguir sosteniendo Hoy una comunidad cristiana Ser capaces de tener El mismo camino por recorrer Que es justamente la tarea Que el Papa y la Iglesia Ha iniciado en esta tarea del sínodo Recuperar el camino que es Cristo No los caminos individuales No los pensamientos particulares Sino el único camino Y el único sendero Que es el Señor Para caminar juntos Eso significa tener Un mismo corazón Y que la vida nuestra No dependa Tanto del mundo Sino que sea El Dios que nos da la vida El respiro Para llevar adelante La tarea y la misión encomendada Que hacía la Iglesia naciente Pastoreada por los apóstoles Daban testimonio De la resurrección del Señor En el fondo No eran grandes predicaciones Las que realizaban Simplemente eran testigos De Cristo resucitado Y eso Con la ayuda del Espíritu Comenzó a hacer Abundar a la Iglesia Y a las comunidades Y eso tendría que servirnos A nosotros hoy Para evaluar Que tan buen testigo Soy yo En mi vida diaria En mi círculo familiar De amigos De trabajo Que tan buen testigo soy De que Cristo está vivo Y que ha cambiado mi vida A veces convertir a otro No es tarea nuestra A mi me toca dar testimonio De las cosas que creo Y es Dios el que suscita La conversión Viendo la vida De un buen cristiano Que tan buen testigo He sido yo De las cosas que creo Y la otra Nota característica De estas primeras Comunidades cristianas Era Pasar la fe Del corazón Y de la mente Al bolsillo Y ese camino Parece corto Pero es muy largo En algunos Tenían todo en común Nadie llamaba Suyo propio Nada de lo que tenía No habían necesitados Entre ellos Esa comunión De bienes Nos cuesta demasiado Porque nos hemos Acostumbrado A limosnear A darle cositas Al que necesita Pero también No estamos tan acostumbrados A compartir Compartir Significa no dar De lo que me sobra Sino partir Con el otro Incluso lo que necesito Ese es el compartir Auténtico Tal vez En pequeño grupo Lo podemos vivir Pero ya a nivel De iglesia general Nos cuesta demasiado Por tantas Realidades adversas Que se han ido Sembrando Sobre todo En estos ambientes De América Latina Donde uno Tiene que hacerle Casi una prueba Antimentiras Al que está pidiendo Para saber si es verdad O no Entonces esa desconfianza Nos ha llevado A no darle a nadie Ni ayudar a nadie Pensando que todo el mundo Es un vivo Que todo el mundo Es un vicioso Y tal vez Muchas veces Jesús ha pasado Disfrazado De pobre Y lo hemos dejado Seguir de largo Otras veces También Algunos De buen corazón Han permitido Que abusen De su generosidad Gente que en verdad No necesita Son dos extremos Por eso hay que pedirle Al Señor Que en ese compartir Antes de dar Nos demos A nosotros mismos Sepamos Quien es el otro Escuchemos Al otro Porque tal vez Hoy por hoy Hay más carencia De afecto Y de valores Que de bienes materiales Por eso ese compartir No era solo de cosas También era compartir El tiempo La ciencia Lo que se conoce La habilidad Pero hay gente Que fácilmente Da una moneda Pero que nunca Le enseña al otro Por egoísmo De que de pronto Sea competencia Para su vida Y quien niega Compartir Los valores Recibidos De parte del Señor Terminará Por perderlos Ese es el reto De esas primeras Comunidades cristianas Que cuando uno Lee ese texto Pues lleva A hacerlo sentir mal Porque nos damos cuenta Que estamos en pañales Que nos falta demasiado Luego en el texto Del evangelio Escuchamos Unos versículos Del capítulo tercero De San Juan Donde tiene el Señor Un largo diálogo Con Nicodemo Maestro de la ley Ayer nos leímos La primera parte Con motivo De la fiesta De San Marcos Evangelista Yo se las voy a recordar Para que entendamos El diálogo De Jesús Nicodemo Era un maestro De la ley De las autoridades judías Que le interesaba mucho La doctrina Del nuevo maestro Llamado Jesús Pero cuando comenzó El seguimiento Le daba vergüenza Y temor Visitarlo A la vista De todos Entonces comienza Ese que Que Nicodemo Va a buscar A Jesús De noche No era solo El momento del día Cuando se oculta el sol Era la noche De su fe La noche De la vergüenza La noche De no querer Ser reconocido Como seguidor De ese maestro nuevo Y va a comenzar Todo un largo proceso De encuentro Con el Señor Y al final Del Evangelio De San Juan Vuelve a aparecer Nicodemo A plena luz Del día Delante de autoridades Religiosas Y romanas Pidiendo Y exigiendo Que le den el cuerpo Del Señor Para sepultarlo Ya no le interesaba Lo que pensaran de él Ahora era Uno de los grandes Discípulos de Jesús Nicodemo Por eso también Nuestra fe También es así Hemos comenzado En las noches De nuestras vidas Y poco a poco En el encuentro Personal con el Señor Tenemos que salir A flote Sin importar Que nos identifiquen Como seguidores Del Señor Sin pena Sin vergüenza Porque el que se avergüenza Del Señor Él también se avergüenza De nosotros En el momento final Como lo predica Más adelante Jesús comienza Vamos a poner un ejemplo A Nicodemo Jesús Hay una palabra griega Que significa Nacer otra vez O nacer de arriba Son cosas diferentes Jesús que le está diciendo A Nicodemo Hay que nacer de arriba De lo alto Y Nicodemo entendió Que había que volver a nacer Y por eso le dice a Jesús Eso estaba en el Evangelio De ayer Y como hago yo Para volver al vientre De mi madre Para nacer Dijo No, no, no Es que no es de esa forma Hay que nacer En el agua Y del Espíritu A través del bautismo Esa era la introducción De ayer Hoy Continuando Esa reflexión Le dice Jesús a Nicodemo Cuando nazcas de nuevo Entenderás Que somos Como el viento Movidos por el Espíritu No sabemos De donde venimos Ni a donde vamos Nos dejamos mover Por el Espíritu de Dios Esa es la docilidad Y la obediencia Del cristiano Una cosa son Mis proyectos Y otra cosa son Los proyectos De Dios sobre mi Cuando yo me resisto Al proyecto de Dios Paso por esta vida Batallando Y en cada batalla Fracasando Cuando soy dócil En la obra de Dios Paso la vida Haciendo renuncias A mis proyectos Pero cumpliendo El querer de Dios En mi vida Que es el que da plenitud Y termina Nicodemo Con una especie De regaño De parte de Jesús Hombre Tu eres maestro En Israel Y no entiendes Lo que te digo Era como decir Si eres de los Que más sabes Que diremos Del pueblo común Por eso No siempre El conocimiento Intelectual Nos da mayor Comprensión De las realidades Espirituales Es una sabiduría Diferente La docilidad Al Señor La sensibilidad Frente a las cosas De Dios No la dan Los libros Eso lo da La intimidad Con Dios En la oración Eso es lo que Nos da La auténtica Comprensión La auténtica La auténtica La auténtica Esmeralía